Fíjense si me ha dado de sí la conversación, porque hemos estado hablando precisamente de reforzar esos lazos que tenemos militares, tanto Estados Unidos como España. Saben ustedes que tenemos un acuerdo bilateral de defensa que data, creo recordar, de 1988. Y, en fin, la posición que tiene el Gobierno de España es la de actualizar ese acuerdo bilateral de defensa. Seguidamente también hemos conversado, y yo en particular, sobre la situación en Latinoamérica. Saben ustedes que acabo de regresar de una gira por Latinoamérica, primero en Argentina, posteriormente en Centroamérica, donde se celebraba el 30 aniversario del SICA. Y, efectivamente, le he trasladado mi preocupación sobre la situación migratoria y la situación económica que tiene esa región como consecuencia de la pandemia. Y, finalmente, le he felicitado también por la agenda progresista que ha puesto en marcha, y sobre todo por esa vuelta a los grandes consensos multilaterales, sobre todo del cambio climático y del Acuerdo de París.